Nosotros le llamamos la vuelta del sheriff, siempre damos una vuelta por nuestra comuna para ver en qué situación están las calles y también nos llaman nuestro televidente. Estuvimos en Alto Cine, ahora estamos en la calle Ejército para ver el estado en que se encuentran estos reducidores de velocidad. Bueno, según nos decía un vecino, esto es producto de que pasan vehículos de alto tonelaje a gran velocidad, no respetan, se rompen, se destruyen, pero una vez que son destruidos hay que recuperarlos, especialmente los clavos o los pernos que afloran al pavimento y por supuesto ya han afectado a algunos televidentes que nos han venido a comunicar sobre esta situación. Así que al organismo que le compete esto le llamamos para que se dé una vuelta por distintos puntos de la ciudad, se dé la vuelta del sheriff y vea cómo está nuestra comuna y cómo debemos cuidar también nuestro gran capital, que son los vehículos que hoy día son herramientas de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!